Me dirijo a todas las y los colimenses. Desde hace poco más de tres meses que dio inicio a nuestro gobierno, nos comprometimos a gobernar cerca de ustedes y de sus problemas, nuestros problemas, pero también a gobernar con total transparencia, hablándoles siempre de frente y siempre con la verdad. Esto no solamente es un compromiso, sino que siempre ha sido mi convicción. En los últimos días, se han registrado diversos sucesos en distintas partes del Estado, hechos ocurridos principalmente en la zona metropolitana de la ciudad de Colima, que han generado incertidumbre y preocupación en las familias colimenses. Les comparto que su servidora y el gobierno que encabezo nos hemos ocupado en atender el tema de inmediato y de tiempo completo, en coordinación con el Gobierno de México. Hemos privilegiado en un primer momento las acciones antes que las palabras. Como ustedes saben, a inicios de esta semana recibimos la visita de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, así como el general Luis Rodríguez Bucio, quien encabeza la Guardia Nacional de nuestro país, y del director del Centro Nacional de Inteligencia y los encargados de las áreas de inteligencia de la Secretaría de Marina. Su presencia se traduce en una serie de acciones encauzadas a atender la situación del Estado. En su visita nos han refrendado el total respaldo del Gobierno de México a Colima, mismo que agradezco profundamente. En seguimiento a lo anterior, el día de ayer nos reunimos con quienes se encabezan las corporaciones federales aquí en nuestra entidad, así como con la Fiscalía General del Estado, nuestra Secretaría de Seguridad Pública y con las autoridades municipales de Colima y Villa de Álvarez. Agradezco la disposición de las alcaldesas para que las corporaciones municipales sean partícipes en los operativos especiales que hemos iniciado para atender esta problemática compartida. Derivado de estas reuniones, hemos comenzado a implementar algunas medidas, como reuniones especiales, filtros de revisión y trabajo de inteligencia. Estas medidas sabemos que quizás pueden generar alguna molestia en algunas o algunos de ustedes. Sin embargo, les quiero pedir su cooperación y comprensión, ya que dichos operativos tienen como único objetivo procurar la seguridad de las y los colimenses. De igual forma, les informo que el día de hoy sostuvimos una reunión de trabajo aquí en Colima con el titular de la Secretaría de Marina Armada de México, el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien acudió a supervisar y tomar decisiones en los operativos que realiza la corporación que encabeza en nuestro Estado. En resumen, estamos trabajando en plena coordinación con el Gobierno de México, quien tiene desplegado en nuestro territorio estatal a más de 600 elementos de la Guardia Nacional, a más de 350 de la Sedena y más de 350 de la Secretaría de Marina, que se suman a los 675 elementos de la Policía Estatal y a los más de 1,000 elementos de las policías municipales para atender este problema, añejo y compartido. Ahora bien, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Me han preguntado muchas y muchos de ustedes. En recientes fechas, se han dado una serie de enfrentamientos entre al menos dos organizaciones criminales, grupos que, según la información de inteligencia, hasta hace poco eran aliados y han comenzado una disputa interna. Ante esta situación extraordinaria, hemos puesto como prioridad el cuidado y protección de nuestras y nuestros ciudadanos. Colimenses, desde el inicio de nuestro Gobierno, hemos dejado claro que compartimos la visión de nuestro Presidente en que para resolver este problema, que tiene origen en décadas de gobiernos insensibles y corruptos, por decirlo menos, debemos trabajar en frenar de raíz las causas que generan la violencia y así lo hemos hecho. Para mí y para quienes me acompañan en este Gobierno, la prioridad es el bienestar y la seguridad del pueblo de Colima. Todas nuestras capacidades se han enfocado en que en esta situación la sociedad no se ve afectada por las acciones de quienes deciden actuar fuera de la ley y en eso seguiremos enfocados. Les agradezco su tiempo. Estos son tiempos de unidad entre todas y todos. Estamos en el mismo barco y segura estoy que, más temprano que tarde, si remamos en la misma dirección, llegaremos a buen puerto. Muchas gracias.